Muy buenas, buenos días. Vamos a comenzar ya. Les recuerdo para los que estén en WebEx, puedan dejar su nombre, el número de carnet, de repente la sección, la carrera, en el chat en vivo. También se encuentra el chat en vivo también en YouTube, por si están por ahí. Si no quisiera entrar por WebEx, también pueden dejarlo por ahí en YouTube y yo lo veo al finalizar. Bien, entonces vamos a comenzar un poquito temprano, porque ya veo que ya hay gente y el corto es el miércoles, entonces tenemos que llegar a algunas cosas. Entonces vamos a entrarle al rompimiento de éteres. Bueno, esto no muy bien, pero igual lo vamos a ver. Digamos, ya habíamos hablado que para conseguir las reacciones de SN1 o SN2, requeríamos, cuando tenemos alcoholes o éteres, bueno, cuando tenemos alcoholes requerimos convertirlos en un buen grupo saliente. Eso lo logramos agregando medios ácidos. Entonces vamos a hacer lo mismo con los éteres. Nuevamente un ácido alohídrico a una temperatura algo alta, podemos protonar al éter. Entonces este ya es un buen grupo saliente, porque va a salir como un alcohol. Entonces vean, se protonó. Bueno, yodo podría, yodo puede hacer dos cosas, ¿no? Yodo menos puede reaccionar vía SN2 por acá. Vía SN2. Pero el problema es que la reacción ya vimos es un poco lenta. No siempre se encuentra exactamente el yodo diametralmente opuesto. Entonces cinéticamente está más, mayormente favorecido, si formamos un carbocatión terciario, está mayormente favorecido la SN1. Entonces, ¿qué sucede? Reacciona, digamos, se va como un alcohol. El alcohol genera un carbocatión y entonces yodo ya reacciona. Entonces, para este caso, tendríamos un yoduro de alquilo y un alcohol más un alcohol, que sería este. Pero, nuevamente la reacción no se va a quedar del todo ahí, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces no lo olviden, primer paso, protonar. Después, ya sea una reacción de tipo SN2 o una reacción de tipo SN1. Bien, también, pues, si ambos sustratos, digamos, son primarios, no hay para dónde, entonces igual se protona. Solo que ahora yodo no tiene de otra, no se puede generar un carbocatión. Sí, entonces yodo, eventualmente, entre tantos choques que va a haber, va a encontrar el ángulo de 180 grados y va a hacer que este se vaya. Entonces, otra vez, obtenemos un aluro de alquilo más un alcohol. Lo único que va a ir cambiando es el mecanismo, ¿verdad? Puede ir vía SN2, puede ir vía SN1. Mucho dependerá del sustrato que ustedes tengan. Si es terciario, entonces probablemente vaya vía SN1. Si es primario, va a ir un mecanismo de SN2. Bien, entonces es mucho menos común, ¿verdad? Por el hecho que son, que si uno ve la competencia, es más rápido una reacción SN1, pero el sustrato tiene que ser terciario. En el caso de arriba, no hay forma que se forme un carbocatión primario, ¿sí? Y entonces se tiene que dar la reacción vía SN2. Bien, a manera de ejemplo, tenemos este. Vamos a ver qué nos podría generar. Pensemos. Entonces, lo primero que podría generarnos, si ustedes ven donde antes estaba este grupo que está como enrosado, ahora voy a tener un halógeno. El léter se rompió, ¿sí? Más, si ustedes quieren, vamos a ver si así nos lo da el libro del Carey. Este es un ejemplo del libro del Carey. Sí, tendría que dar un alcohol. Sin embargo, no necesariamente nos vamos a complicar la vida, porque si la reacción sigue, recuerden que los alcoholes pueden reaccionar vía SN1 o SN2 para dar un aluro de alquilo. Pero si sigue la reacción, ¿por qué no? Podría también tener dos halógenuros. Y sería más fácil de predecir. Tanto el halógenuro en este carbono, digamos rompo el éter, en este carbono metílico habría un halógenuro, sería este grupo, y en este carbono secundario iría otro halógenuro, sería este. Bien, veamos si es lo que nos dice el libro del Wey. Sí, exactamente, es lo que nos dice el libro del Carey, ¿sí? Vamos a ver por qué. Más adelante. Bien, principalmente la reacción nosotros la vamos a hacer con HI. Pero no quiere decir que no se pueda hacer con HBR. Sí, va a ser más difícil, va a necesitar más calor, va a ser más complejo, a veces de repente no nos da buenos rendimientos, pero se puede hacer, no así, con ácido clorhídrico. Vean, dos signos mayores, ¿no? Menor que, ¿sí? Es mucho menor la reactividad con HCL. Aquí tenemos otro ejemplo, también del libro del Carey, o Carey, no sé, Carey. Sabía que el 4 era francés, entonces, pues, oigo Carey. Entonces, si ustedes ven, nuevamente se da ruptura acá. Tenemos un bromuro de este lado, y tenemos otro bromuro de este lado. Vean, el éter se quebró, ¿sí? Borramos esto, y de cada lado colocamos un bromo o un yodo, dependiendo cuál sea el aluro que rompió ese éter. Bien, ahora sí, mecanismo, pues, ya más o menos lo hemos platicado. Entonces, puede ser vía SN1 o vía SN2, dependiendo. Bien, vean acá. Y lo primero que se hace es el protón. Para convertir a este en un buen grupo saliente. De ahí nos queda un yombromuro, o un anionbromuro, que podría ayudarnos a hacer una segunda reacción. Y ahora sí, ataca el bromuro. Vean, el sustrato no da para ir por una vía SN1, ¿sí? Porque es primario. Entonces, tiene que ir por fuerza vía SN2. Vía SN2. Bien, vean que es una parte bastante lenta, porque obviamente es la etapa que termina la velocidad de la reacción. Depende tanto de la concentración de bromo, como de la concentración de éter, ¿sí? Y nos genera un bromuroetilo. Este puede seguir reaccionando, porque puede seguirse protonando, y nuevamente que un yombromonio, o un yombromuro, bromuro, ¿sí? Le ataque. Bien, entonces aquí estaría. También del libro de Carey. Siguiendo el mismo ejemplo anterior. Este viene, se protona. Este me queda en un arreglo, ¿sí? Y generamos yombromonio. Yombromonio reacciona vía SN2. Y este sale muy bien como agua. Y entonces al final vamos a tener dos moles, digamos, de bromuro de etilo, para este caso específico. Bien, ya saben, cualquier duda, la pueden dejar en el chat en vivo, lo voy a estar viendo. Espero estarlo viendo bastante seguido. En YouTube, tristemente, no puedo verlo. Bien, aquí se abría una tablita resumen del libro de Grossnitz-Smith, en el cual, pues, es bastante útil. Vean, siempre está nuestro, nuestro éter-terbutil-metílico. Si ven, cuando se logra protonar, porque hay un buen grupo saliente, entonces la reacción puede irse vía SN1 o vía SN2. SN1 es más rápido, ¿sí? Aquí hay una pequeña explicación, ¿sí? Para que también lo tomen en cuenta. Y este enlace se rompe, forma carbocatio, este reacciona y se da. Y después puede haber un mecanismo SN2, ¿sí? Aquí está más o menos también un pequeño, una pequeña explicación. Y ya se puede dar, si ven, la reacción les da dos aluros de alquilo. ¿Sí? Bien, ¿ven? Una reacción bastante fácil, pero que no podíamos ver del todo el viernes. Bien, hay algo importante. No puedo creer, no está. Pero algo muy importante. Bueno, si quieren, lo vamos a ver mejor después. ¿Sí? Les voy a subir una, otra, la presentación le agregue algunas cosas, pero les voy a subir la misma presentación, pero con algunas diapositivas más. hoy en la tarde. Sí, entonces, tal vez de último, les voy a poner algunos casos con esta ruptura de éter. Es muy importante. Bien, ahorita viene una parte muy bonita del curso que la vamos a ver también algo rápido. Quizás no vengan al examen. ¿Sí? Entonces, es la ruptura de un éter, ¿sí? Pero un éter muy especial que sería un epóxido. Vean que el epóxido puede reaccionar con diferentes reactivos para dar diferentes productos. Vean que en todos, menos en este, digamos, en este se dio como quien dice una dimerización. Sí, pero en los demás, vean, nos da productos no cíclicos, ¿sí? Se abre el epóxido. Y vamos a ver cómo reaccionan los epóxidos. Entonces, el epóxido es un éter, ¿sí? Y nos estamos a complicar la vida porque no necesariamente voy a tener dos moles de aluro al kilo. Sí, sí, no, voy a tener un alcohol y un halogenuro en este caso. Porque la reacción no la va a hacer a temperatura, digamos, no, o sea, podría, digamos, tener un dialuro. Yo tendría que seguir calentando, etcétera. Pero digamos que con condiciones más normales, más a temperatura ambiente, yo sí podría decidir dónde queda el alcohol. Y vamos a ver. Siempre tenemos un alcohol donde nos complicamos la vida porque si ven es simétrico. No tengo acá otro grupo y en el cual el alcohol me podría quedar el más sustituido o el menos sustituido. Entonces, en ese caso, pues no hay, en este caso no hay problema. Si ven, los nucleófilos reaccionan acá, abren el epóxido y generan de un lado un alcohol y en el otro lado donde entró el nucleófilo. Sí, vean acá lo mismo. El nucleófilo entra de un lado y del otro lado queda un grupo alcohol. alcohol. Bien, entonces, ¿por qué se abren? Se abren por la tensión que hay en el anillo. ¿Sí? Entonces, por ello es que nosotros abrimos un epóxido. Vean, es un éter, pero es un éter que sí se puede abrir por reacciones de SN2. Podría yo hacer un mini mecanismo. Vean, entonces, si anuro forma un nitrilo de un lado y formaría el alcohol, el alcoóxido de otro. Como, por ejemplo, acá ustedes ven que la reacción se hace en agua o en etanol. Sí, digamos que el agua es más ácida que el etanol, ¿verdad? Ya hablamos un poco de eso. Entonces, es, digamos, el ácido que más podría perder un hidrógeno, digamos, un protón. Formamos un alcoóxido y ya tendría mi alcohol de un lado y del otro lado un nitril. Bien, entonces, esa sería la reacción de apertura de epóxidos, sí, vía SN2. Bien, continuamos algunos otros reactivos, sí, aquí empezamos a ver cosas interesantes del examen, sí, vamos a ver, ¿qué pasaría acá? Ustedes ya vieron este, sí, ya saben que si yo tengo un alquino terminal y le agrego, por ejemplo, sodamida, yo voy a tener esto, un acetiluro de sodio y un enlace iónico. ¿Qué es esto? Esto es un muy buen nucleófilo, sí, muy buen nucleófilo y por lo tanto va a reaccionar vía SN2, ojo con eso, ojo, estoy dando un tip para el examen. Entonces, estos pueden reaccionar, solo que vean, qué horrible, tengo un carbono muy impedido y tengo otro carbono que no está impedido. y pregunta para ustedes, ¿dónde reacciona? Primera respuesta, más impedido, segunda respuesta, menos impedido. entonces, abro un pequeño sondeo, les va a llegar ahorita, entonces, pueden responderlo, no sé si ya les llegó, muy bien, gracias por estarlo contestando, va a tener poquito tiempo, más impedido, dicen todos, casi, más impedido, ok, entonces, vamos a, darlo ya, entonces, el 50% no respondió, pero el 36%, ah, ya, ya siguen respondiendo, ok, el 43% no respondió, el 36% dice que en el más impedido, y, el 21%, 3 dicen que es el menos impedido, para los que hicieron menos impedido, para esos 3, están en lo correcto, sí, recuérdense que es vía SN2, entonces, aquí reaccionaría, ahora bien, digamos, podemos hacer acá un pequeño paréntesis, ¿no?, solo para tenerlo en cuenta, digamos, los epóxidos, ¿sí?, se abren por vía nucleofílica, ¿sí?, es decir, un nucleófilo siempre, siempre va a entrar, ¿no?, no es un electrófilo, ¿sí?, y qué sucede, eso que hay que poner un grupo metilo, ¿no?, para que se vea que uno es más impedido que otro, entonces, nucleófilos reaccionan el más impedido, si yo tengo medios ácidos, es decir, si agrego agua en ácido, por ejemplo, si agrego metanol en ácido, si agrego, ¿qué más?, ácido sulfúrico con algo más, no sé, no se me ocurre, un alcohol, es lo más clásico, ¿sí?, y reaccionaría en el menos impedido en medios básicos, básico, ¿no?, o sea, dejar así, que poner una tilde, ¿no?, entonces, este reaccionaría en el menos impedido, la amina también, ¿verdad?, la amina también, no lo hemos visto, pero también es básica, ¿sí?, y no tiene más, entonces, casi siempre es cuando tenga ácido sulfúrico, por ahí, algún medio ácido, ¿sí?, para, ya lo vamos a ver, para tener una biología, mecanística diferente, es que reaccionaría en el más impedido, si no, reaccionaría en el menos impedido, entonces, ahí estaría, gracias por participar, en el sondeo, así los voy a hacer participar, porque no muy quieren participar, entonces, ojo a los sondeos, bien, entonces, aquí estaría el producto, si vean, grupo, las aminas, sí, aminas, ojo con el corto, y los acetiluros, sí, reaccionan vía SN2, por ello, reaccionan en el menos impedido, para dar productos, o para dar, ahora, el alcohol, vean, más sustituido, o menos sustituido, más sustituido, muy bien, el más sustituido, bien, entonces, vamos a ver, aquí estaría, que se hace, se realiza una, una, una hidrólisis ácida, sí, para, digamos, nosotros poder generar el alcohol, vean acá, no fue necesario, ¿por qué? porque la amina, cuando reacciona, forma un ácido conjugado, ese ácido conjugado, se puede, digamos, no, no, no lo va a agarrar así, digamos, sino, digamos, que se transfiere, sí, el medio hace que se transfiere, puede venir otra amina, sí, tomar ese protón, y llevárselo a, o menos, sí, al alcoóxido, para formar un alcohol, bien, entonces, sigamos, entonces, el epóxido se abre, ¿por qué? tiene, está muy tensionado, y si ven, el mapa de potencial electrostático, los electrones están más sobre el oxígeno, y está, hay mucha pobreza de electrones, en, en los carbonos, entonces, ese es el buen grupo saliente, entonces, aquí vamos a ver las condiciones de SN2, digamos, entre comillas, eh, digamos que, sobre todo, medios básicos, vean, esta es una base conjugada de un ácido débil, entonces, es muy básico, entonces, ¿dónde reacciona? Pregunta para ustedes, vamos a ver, otro sondeo, eh, ok, pregunta para ustedes, ¿dónde reacciona? ¿en el carbono azul? o en el carbono, más, mayormente impedido, y, eh, abro sondeo, entonces, pueden contestar, tienen minutos, segundos, ok, gracias por estar contestando, ok, cierro sondeo, 21%, no quiso contestar, pero, el 80%, 11 de 14, que están acá, eh, dicen que, en el carbono azul, y están en lo correcto, muy bien, entonces, ya aprendieron, muy bien, en condiciones básicas, reacciona en el menos impedido, muy bien, sí, para generar un alcóxido, entonces, vamos a ver, pues, vía SN2, formamos el alcóxido, eh, de dónde puede sacar ese alcóxido, un protón, pues, obviamente, el alcohol, sí, aquí hay un mol de alcohol todavía, sí, y, podemos generar, un, un éter, y un alcohol, vean, cómo lo logramos, con la apertura de un hipóxido, vean, que logramos, el alcohol, más sustituido, muy bien, la inversión de la configuración, digamos, superaquiral, ¿sí? y SN1, pues, sí, pero no necesariamente vía carbocatión, muy importante, entonces, vean, medios ácidos, ahora, ahora hay un medio ácido, entonces, el nucleófilos, es este oxígeno rosado, que podría reaccionar, en, carbono azul, o podría reaccionar, en, carbono menos impedido, entonces, eh, vamos con, eh, el sondeo, entonces, ¿dónde reacciona? carbono azul, o, carbono, menos impedido, abro sondeo nuevamente, y, ya, lo están viendo, ¿dónde reacciona el sondeo? ok, ok, voy a cerrar sondeo, y, otra vez, la mayoría, eh, le pegó, el 9 de 14, dijeron que, en, el carbono azul, muy bien, entonces, realmente reacciona, en, carbono más impedido, pero, ¿por qué? porque oxígeno, va a tomar, si, un, 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 vamos a generar, un, un intermediario, más o menos así, entonces, eh, obviamente, eh, ya tengo dos cargas parciales positivas, porque oxígeno, ya se quiere ir, ¿no? Entonces, donde la carga, donde está la, donde está el, el, eh, parcialmente positivo mayor, ¿no? Entonces, estaría, digamos, acá, y entonces, así reaccionaría, ¿sí? Sólo que no se da, eh, carbocatión, ¿cómo sabemos? Porque no hay transposición de carbocatión, ¿sí? Entonces, nosotros asumimos que la reacción se da, eh, digamos, vía SN1, SN2, digamos, pero, eh, pero no llega a formar carbocatión, digamos, eso es lo que nosotros creemos, creemos. Entonces, eh, recuérdense acá, SN1, esta sería la mezcla aracémica, pero no se da acá, acá se da solamente la inversión, ¿sí? Y, eh, no presenta carbocatión, ¿sí? Como sabemos, porque eso nos da la inversión, y no hay transposición de carbocatión. Bien, vamos a ver nuestro chat, bien, azul, muy bien, eh, vamos a ver, un ejemplo, ¿no? Bastante bonito. Veamos, eh, yo tengo un oxígeno verde, oxígeno verde, y tengo KOH, donde reacciona carbono con cuadrito azul, y vamos a ver, vamos a ver, carbono con cuadro azul, o carbono más impedido. Entonces, abro sandeo, a ver qué opinan, eso es porque lo están viendo. Ok. Bueno, cierro porque nadie quiso participar. ¿Verdad? Entonces, bien, la mayoría, eh, que al final, eh, no todos contestaron la encuesta, pero, eh, la mayoría, 8 de 15, dicen que la reacción se da sobre el carbono que tiene el cuadro azul, y en efecto, se da K, ¿por qué? porque el medio es básico, y es el menos impedido, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver, es N2, y cabalmente se da sobre el cuadrito azul. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera medio ácido y agua? Me da el mismo producto, solo que está este oxígeno rojo, digamos, ahora, reaccionaría en el más impedido, porque este se protonaría antes, generando un intermediario más positivo, y por lo tanto, casi un carbocation acá, y, eh, se da la reacción. Bien. Y, eh, se veríamos esto, sí, un poco diferente, ¿no? si ven, es un poco diferente el producto. Bien, vamos a ver, había leído H2SO4, ah, en la anterior, no, 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 es KOH, sí, y agua, H2O. Bien, entonces, sigamos. Bien, ahora vamos a convertir tocilatos, esto también, no me les aconsejo ver en el corto, solo las reacciones, sí, las reacciones nos pueden servir, sí, vean, tocilato es una reacción para alcoholes, sí, en la cual yo voy a hacer que el alcohol sea un mejor grupo saliente, sí, y, eh, voy a formar un éster, sí, igual, igual como formaba ésteres anteriores, sí, solo que es un éster de sulfonato, sí, o un éster de tocilato, sí, porque va, vamos a partir del cloruro de tocilo, o también conocido como cloruro de paratoluensulfonilo, sí, o tocilo, así de sencillo, entonces, después se le llaman tocilatos, porque al final yo voy a tener un éster, entonces, es una reacción de alcoholes, sí, vean otra vez la reacción, tengo un alcohol, un cloruro de sulfonilo, que para hacer un tocilato, hacer un cloruro de tocilo, al hacerlo reaccionar, voy a tener un éster, sí, que ya va a poder dar reacciones, o vamos a poder generar reacciones, de, ese, vía SN2, porque este va a ser un muy buen grupo saliente, vean que agregamos piridina, la piridina nuevamente es para no morir, para que no forme HCL, sino la piridina se quede con el protón, bien, entonces, ya formado el tocilato, ya podemos hacer muchas reacciones, vean acá, puedo agregar un nitrilo, vía SN2, ya vimos que los nitrilos, reaccionan vía SN2, vean, esto es mejor conocido, si ustedes tuvieran un alcohol, como el alcohol etílico, es más fácil decirle OTS, para no tener que dibujar, todo esto, todo el tocilato, todo esto que está en amarillo, entonces es más fácil ponerle OTS, entonces ustedes ya saben que es un buen grupo saliente, entonces, donde estaba el tocilato, ahora va a estar, el cianuro, el nitrilo, entonces es una reacción para formar buenos grupos salientes, a partir de alcoholes, bien, vamos a ver el chat, no, no hay todavía nada, bien, entonces aquí tenemos lo mismo, si, el grupo tocilato, y aquí estaría, más o menos, del libro de, Grossnitz-Smith, si, tenemos esta bonita tablita, resumen, si, en el cual ustedes, ven que, ustedes tienen, este es un mal grupo saliente, un pobre grupo saliente, y, tenemos un éster de tocilo, lo convertimos en un muy buen grupo saliente, entonces, que voy a tener, entonces, este es el grupo tocilato, o el grupo paratolven sulfonilo, si, que es mejor conocido como tocilo, y, digamos, se puede abreviar con una TS, y entonces, ya cuando está unido en alcohol, ya cuando está formando un éster, si, yo lo puedo abreviar así, R-O-T-S, en el examen final, entonces, la reacción es muy fácil, este reacciona, si, el alcohol reaccionaría acá, vía sustitución asil nucleofílica, digamos, este viene, regresa, y echa a cloro, como, cloro, después, si ustedes ven aquí, un OH, pero un hidrógeno, que después tiene que salir, entonces, para que no formemos HCl, y no muramos, lo que hacemos, es que le agregamos un poco de piridina, y la piridina, al ser básica, toma ese protón, y, todo bien, nos queda una sal de piridinio, pues, vean, que chilero, reacción bonita, y, ahora sí, todas las reacciones que vimos, vía SN2, las podemos hacer, con los alcoholes, vean acá, entonces, lo que hago, es que convierto, a un alcohol, en un grupo tocilato, tocilato con cualquier nucleófilo, sí, lo hago reaccionar, vía SN2, y, todo genial, aquí tenemos más ejemplos, el mismo nitrilo, ya lo habíamos visto, aquí hay otro, vean, una amina, amina, puede reaccionar, con, un tocilato primario, para, generar, una amina, después este, podría tomar este protón, sí, y, que la amina, les quedara una amina secundaria, ya vamos a ver bien esa reacción, un poco más adelante, bien, aquí hay, unos ejemplos muy bonitos, estereoquímicos, sí, donde, digamos, ustedes tienen que, si hacen la reacción de alcoholes, con PBR3, y después, hacen la síntesis de Williamson, vía SN2, vean, eh, tienen el R-octanol, estas reacciones, vía SN2, y entonces tendrían el S-bromo octano, sí, perdón, el S-2-bromo octano, para, después, esta vía SN2, tiene que reaccionar el lado opuesto, regresan, al R, sí, 1-metil, digamos, al éter, eptil, 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 eptilico, ¿no? El problema es, si yo quisiera un S, ¿qué tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es, bueno, entonces tendría que hacer que el alcohol, sea el buen grupo saliente, ¿cómo? Pues lo convierto en tocilato, ¿sí? El tocilato ya me queda donde queda, exactamente donde quedaba el alcohol, me queda el tocilato, porque la sustitución se dio acá, ¿sí? Y entonces ya, con la síntesis de Williamson, tendríamos la inversión, el éter invertido, ¿sí? Vean qué bonito, entonces puedo jugar hasta con la estereoquímica. Bien, entonces, por esta diapositiva que no está en la original, ¿sí? Entonces ya saben que eso probablemente venga en el corto, ¿sí? Vamos a ver preparación de amina, ¿sí? Es una aminación directa. Efecta. Digamos que yo a un aluro de alquilo, ¿sí? Le podría agregar una amina. Vean, vía SN2, ¿sí? Tengo que agregar, obviamente, un exceso de amoníaco, en este caso. ¿Por qué? Porque voy a generar esto, esta sal. Si yo dejo que cloro, por ejemplo, o bromo, tome ese protón, ¿qué va a pasar? Va a formar HX, que se va a ir volando y puede hacernos daño. Entonces, aquí, pues, sugiere este, este libro, no recuerdo cuál es, creo que es el libro de, de, de Wade, eh, sugiere usar hidróxido de sodio. Yo creo que con una condición fácil, sería agregarle un exceso de amoníaco. ¿Por qué? Porque el amoníaco es, es básico y va a formar amonio. ¿Sí? Y entonces, eh, que vamos a tener una amina primaria. ¿Sí? Vean, vean qué sucede. Eh, yo también podría, esa misma amina primaria, eh, se llama amina primaria porque el nitrógeno está unido a un carbono. Bien, entonces veamos, una amina primaria también puede reaccionar con un aluro de alquilo vía SN2. ¿Sí? Únicamente que ahora, después de todo eso, vamos a obtener una amina secundaria. Y esa amina secundaria, eh, después, o en otra reacción, podría reaccionar, si ven, vía SN2 con otro aluro de alquilo. Ese aluro de alquilo, se generaría esto, y obtendríamos una amina terciaria. La amina terciaria puede reaccionar también si tuviera un aluro de alquilo, solo que ahora ya no forma amina, sino forma una sal cuaternaria de amonio. Bien, entonces ya de ahí podemos ver algunos problemas para la reacción. Primer problema, yo no puedo agregar el aluro en exceso. Si yo lo que quiero es la amina primaria, o partiendo de una amina primaria, quiero una secundaria, o partiendo de una secundaria, quiero una terciaria. No podría hacerlo, porque estos productos son más reactivos que estos. Es decir, el amoníaco, digamos, la amina primaria es más nucleofílica que el amoníaco. La amina secundaria es más nucleofílica que la primaria. La terciaria es más nucleofílica que la secundaria. Y al final, si yo agrego un exceso de esto, en cualquier punto, es decir, yo podría agregar amoníaco y un exceso de aluro de alquilo, voy a llegar a la sal cuaternaria de amoníaco. Entonces, esta reacción se puede hacer muy bien si yo respeto más o menos esto, que por cada mol de aluro de alquilo, yo le agregue 10 moles de la amina primaria, secundaria, amoníaco, lo que sea, voy a hacer una amina secundaria. Digamos, una amina primaria para formar una secundaria. Sí, más o menos esa sería la relación. ¿Sí? Bien. Entonces, no lo olviden, reacción que probablemente venga en el corto de mañana, de donde, del, del miércoles. Bien, esta se realiza con el exceso de sarcoatenar y amonio y estamos partiendo una aluro de alquilo. Bien, algo muy importante son estas reacciones, son, son interesantes usando aminas y aluros. Digamos, esta amina podría reaccionar y vean, generamos un ciclo. Vean acá, podemos seguir generando ciclos, vean qué bonitas estas reacciones. Y podemos, esto podría ser uno, podría ser dos, yo puedo hacer prácticamente casi cualquier ciclo. Sí, siempre usando este tipo de reacciones, vean, es una reacción bastante interesante. Bien, entonces, sigamos, ya casi terminamos, sí, para el corto, sí, entonces, solo que sí voy a regar los 20 minutos que nos falta de la clase. Esta es una reacción muy útil, sí, se llama alargamiento de cadena, también entra en el corto, ojo, ya saben ustedes cómo preparar acetiluro. Y si no saben, regresen a Facebook Live cuando hablamos de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Un acetiluro es un excelente nucleófilo, muy básico, eso sí, entonces, no reacciones con sustratos terciarios, digamos, pero si el sustrato es primario o metílico, nos puede dar una reacción muy especial. Vean acá, estamos alargando la cadena, es decir, estamos partiendo una cadena de 4 átomos de carbono y la estamos llevando una cadena de 7 átomos de carbono. Eso en química orgánica es muy útil porque yo estoy haciendo crecer la cadena, puedo hacer estructuras después, puedo hacer reactivos raros, medicamentos raros, sí, etcétera. Vamos a ver, había una pregunta de Gustavo, es como la polimerización, sí, pero no continúa reaccionando, reacciona una sola vez, sí, digamos que sería como una, sí, sería, no es una dimerización, pero digamos que sería como una, como una, como un acoplamiento carbono-carbono, no se están acoplando dos carbonos, sí, y estamos haciendo una cadena más grandota, bien, entonces, lo mismo, ¿verdad? este, pues aquí lo tenemos, vean el mecanismo, fácil, vía SN2, y voy a obtener esta cadena larga, bien, entonces, ahora sí, tenemos algo que tristemente viene, pero sólo las reacciones de eliminación de tipo E2, entonces, vamos a ver el mecanismo, pero ustedes concéntrense en las, en las condiciones, viene el miércoles, viene una serie sintética, con todas las reacciones de sustitución nucleofílica vía SN2 y SN1, que son las que están arriba en la presentación, y les voy a subir este, con un poco más, que va a venir después, para que puedan estudiar, entonces, esta va a ser una presentación aún más completa, entonces, acá tenemos un mecanismo general de la eliminación, nuevamente, recuérdense que los aluros de alquilo pueden reaccionar para dar sustituciones o para dar eliminaciones, al final, vamos a ver que son reacciones competitivas, entonces, ahora nucleófilo, ya no va a ser nucleófilo, no va a reaccionar acá, sino que, en vez de eso, vamos a poner una X, va a reaccionar tomando un protón en carbono beta, y este es alfa, sí, eso le llamamos beta-eliminación, que es la eliminación más común, creo que la única, por ahí, de repente hay más para formar carbenos y cosas raras, pero digamos que para formar un alqueno, sí, tenemos una beta-eliminación, vean, estamos formando un alqueno, lo bonito de las eliminaciones es que no hay pierde, el producto, no hay que jugar con que estoy agregando, el producto siempre es un alqueno, sí, entonces eso es lo fácil, predecir el producto, bien, entonces, carbono alfa es el 1, carbono beta es el 2, entonces esto llamamos una beta-eliminación, entonces la es igual, la E2 a la SN2, por ser bimolecular, es decir, si ustedes ven, la reacción es sincronizada, es de una desconcertada, ya desde aquí pueden ver que necesita medios muy básicos, sí, sí, y entonces en el mismo momento se da todo esto, sí, se toma el protón, se forma el doble enlace y se va brom, como buen grupo saliente, entonces tenemos un grupo saliente igual que en el otro, tenemos un buen nucleófilo, solo que ahora es básico, sí, va a actuar como base y va a generar un alqueno, siempre, entonces vean, un alqueno, así de fácil, entonces la E2 o eliminación bimolecular es, digamos, necesita un nucleófilo fuerte, una base fuerte ahora, y muy importante, la ecuación de velocidad, acá me faltó la constante, sí, es una constante de velocidad, por la concentración de aluro alquilo y un nucleófilo, es muy importante, sí, muy importante para el corto, que necesitan algo fuertemente básico, y un aluro de alquilo, y algo que eventualmente va a necesitar es calor, si hay calor y el sustrato es terciario, secundario, es muy probable, muy, muy probable que la reacción vaya vía E2, ¿sí? Pues, ojo con eso. Bien, entonces, este es un solo paso a ser concertado, en el libro de Igor, ustedes van a ver que la eliminación, digamos, él dice, es una de las cosas, uno de los pequeños errores, no del todo erróneo, sí, pero él dice que la reacción es exotérmica, ¿sí? En varios libros dice que la reacción, perdón, perdón, Igor dice que la reacción es endotérmica, en varios libros dice que la reacción es exotérmica, ¿qué es lo que no tomo en cuenta Igor en aquellos años? Es que ustedes no solo están formando el alqueno, definitivamente el alqueno es más energético que el alcano, ¿sí? O que el saturado, pero yo no solo estoy formando alqueno, estoy formando agua, estoy formando grumonio, ¿sí? Estoy rompiendo un enlace carbonogromo, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Entonces, por eso en varios libros lo van a encontrar exotérmica, pero siempre necesita calor, por eso es que en el libro de Igor les da esas condiciones que igual les pueden servir para recordar que las eliminaciones sobre todo llevan calor. Bien, grupo saliente siempre bueno, ¿sí? Ahí si no hay pierde. Y es igual que en una SN2, ¿sí? Yo necesito un buen grupo saliente, el yodo es mi mejor grupo saliente. Bien, vamos a entrar ya a la etapa final del día de hoy. predecir un poco el producto, ¿sí? Vean, algo muy importante antes que se me olvide por el corte de mañana es que si yo tuviera un dialuro, yo podría formar un alquino, ¿sí? La reacción se puede dar dos veces, ¿sí? Solo que necesito un calor de la chingada solo para que lo tengan presente si tuviera un dialuro. Bien, entonces, ¿qué sucede? Vean acá, tengo dos carbonos beta y ese es el problema con estas reacciones, ¿sí? Aquí es donde está la mayor dificultad. Tengo una que tiene tres hidrógenos en beta y tengo una que tiene dos hidrógenos en beta. No sé el desafío por falta de tiempo, pero yo podría tener si se da si alcoóxido metóxido toma este protón se da el queno. Si metóxido toma este protón, ¿sí? Generaría el doble enlace acá y tendríamos al 2-buteno. ¿Cuál creen ustedes que sería el mayoritario? 2-buteno o 1-buteno. Ah, perdón, no escuché. Bien, 2-buteno. Gracias, gracias, Berner. Muy bien, el 2-buteno. María José me decía, uy, el anterior. Ok, perdón, ahí se las paso. Sí, perdón, ya no leí tu mensaje, Majo, perdón. Bien, entonces, muy bien, Berner, sería el 2-buteno. Siempre se da, siempre se da el alqueno más sustitutivo. ¿Sí? Entonces, yo entiendo para los que dijeron no buteno, porque uno dice, bueno, hay 3 hidrógenos, ¿no? Por pura probabilidad es más fácil tomar que la base venga de tantos choques y se encuentre con un protón menos impedido y mayor número. Pero esto es una cuestión de termodinámica. Recuérdense que la reacción es exotérmica, ¿no? Y hay calor, entonces, cómo hay calor para que se dé la reacción. Entonces, hay suficiente energía para buscar el carbono más sustituido. Y esto ya lo había observado un chavo llamado Saisef, ¿sí? que publicó un artículo en 1873, ¿sí? sobre esto. Ya desde hace muchos años ya se conocía esto. Digamos, que siempre daba el carbono más sustituido, ¿sí? y de ahí nace la estabilidad de alquenos. Isabel pregunta para mí, es porque ese carbono está pegado a otro carbono y a dos hidrógenos. sí, la idea es formar el alqueno más sustituido. Si tú quitas, digamos, en el caso que está dibujado ahí, el que tiene tres, formarías el menos sustituido. si le quitas el que tiene dos, formarías el más sustituido. Y esa sería la respuesta. Bien, entonces, continuemos. Estamos terminados, tenemos cinco minutos, sí, ya con lo que les dije, yo creo que ya está para el examen. Qué bueno que estén leyendo. Gustavo, sí, es igual a la deshidratación de alcoholes, exactamente, sí, la vamos a ver también aquí, no se estresen, y aquí tenemos que al final el 2-buteno es más estable que el 1-buteno, es una cuestión termodinámica. Bien, entonces, acá tenemos lo mismo, pero diferente. Vean acá, solo que acá ya no es el terbutilo, ¿verdad? Yo aquí podría, si ustedes ven, podría formar un doble enlace acá o un doble enlace acá. En el caso del terbutilo, pues, no había problema, siempre iba a generar un carbono secundario, pero acá tengo la posibilidad de formar un terciario, vean. entonces, a pesar que yo para formar este producto tendría seis, seis hidrógenos, ¿sí?, para estar jugando, ¿sí?, para que el OH eventualmente se encuentre con uno de estos, se da mayormente la formación del producto más estable, regla de SAICEF. de dos alquenos posibles, siempre se dará el más estable, el de mayor estabilidad. Y si yo tuviera dos aluros, recuerden, se puede obtener el alquino. Entonces, este comportamiento ya lo vio SAICEF, el alqueno más sustituido, es obtenido al remover un protón de un carbono beta para formar un doble enlace, ¿sí? Eso lo colocó SAICEF en 1873 y lo seguimos estudiando 150 años después, ¿sí?, porque la regla sigue siendo válida, ¿sí? Ahora ya hacemos un poco más de termodinámica, hacemos un poco más de entalpía, de ley de G, si ya podemos explicarlo un poquito mejor. Bien, entonces, ¿cuál es el alqueno más, perdón, el aluro alquilo más reactivo para una SN2? ¿Terciarios, secundarios o los primarios? Digamos que serían los terciarios. ¿Por qué? Porque los terciarios me dan la posibilidad de generar alquenos más sustituidos y los primarios, no, los primarios solo me dan aluros de alquilo menos sustituidos y como no sea transposición de carbocatión, entonces, estos son los menos reactivos. Bien, entonces, creo que fue mucho por hoy, yo creo que ya fue suficiente lo que ya les he dicho, entonces, creo que lo podemos dejar por ahí. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.